Segunda parte Segunda parte Porque lo que lanzan Son granadas o algo así Segunda parte Segunda parte No se puede mover el que acabo de matar de su posición No se puede mover ¿Quién es? ¿Quién es el que mataste? Rodrigo, tienes que quedarte en el sitio Pero es que se mueve, tío Y esperar cuatro minutos ¿Quién es el que mataste? ¿Dónde está? ¿Quién te puede ver? ¿Quién es el departamento? ¡Tengo ahí? ¿Quién es el departamento? ¿Quién es el departamento? ¿Tixe unidad? ¿Quién es el que mataste? ¿Quién es el departamento? ¡Ahora! 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 La verdad es que sí, es una putada Con lo bien que le ibas a ver Ahí a Víctor, tío Pide al médico, cuñada ¿Qué? Pide al médico No, me dio él Porque estaba de largo la nariz Cuñada Pide al médico No, más que nada para que sepan que estás muerto Yo no tenía bolas, tío Por eso te dijera maestro que me va a botar a distancia corta ¿Y no tienes más cargadores o qué? ¿Qué? ¿No tienes más cargadores? Sí, pero tengo que recargarlo de 300 Pongo Eso tarde En llenar con el liberón Un cargador tarde Tengo que coger el liberón Pongo Tengo que coger el poder de la aves Es de medio Gracias.